Buenas noches. La primera imagen tenía que estar porque en mi vida siempre ha habido un taller y los proyectos se sucedían uno a otro, pero casi casi que me viene de mi padre, al que le agradezco que me hiciera partícipe, que me dejara ayudarle en muchos de ellos. El primero era un rotobator que todavía no sé muy bien lo que es, el segundo era una engrasadora en la que participé con él y el movimiento continuo que le ha acompañado durante toda su vida. Escultura fue la especialidad que elegí en Bellas Artes y fue un descubrimiento conocer todos los materiales que utilizaba mis compañeros y que a mí me sorprendían y los adopté. En la escuela de diseño, aprendo lo que es el diseño y gracias a mi padre que me presenta, Manuel Ortuña, que está presente aquí, que es mi tornero particular y que me llevan a polígonos industriales y conozco materiales, creo esta mesa para mí, utilizando mis propias necesidades, una mesa que sube y baja gracias a un amortiguador. Pero, claro, esa mesa necesita unas ruedas, bueno, pues otra vez controlar materiales, acudimos a empresas, más campo dominado y, bueno, me da muchísima seguridad poder controlar todos estos materiales y sitios a donde acudir. Bueno, pues el desconocimiento del campo de los rodamientos me hace crear unas ruedas que, bueno, que sorprendieron. La plaza de Bigastro llegó a través de una solicitud de una escultura y esa plaza, bueno, pues al final yo les propuse una plaza que partía, dividía el pavimento gracias a radios y a arcos de circunferencia que partían del propio ayuntamiento. Diseñé mobiliario urbano, diseñé maceteros, pero estoy especialmente orgullosa de este arco, que no se ve muy bien, que porque todo lo que se ve a través de un arco transmite algo medieval, algo gótico, algo árabe. Y entonces las callejuelas, para poder llegar a la plaza, pues yo necesitaba que hubiese un elemento de ruptura y que además generaba una zona de paso y de reunión de gente. Dejó el trabajo durante dos años y entonces, porque ya no puedo más acumular y agobio, y entonces lo primero a lo que me dedico es una idea que tenía muchas ganas, que es utilizar la decoración folclórica y la decoración geométrica en una colección de alfombras. También diseño mobiliario hinchable que responde a necesidades de espacio y que detrás puede llevar una imagen que en este caso es la Sagrada Familia de Salcillo, ya que estábamos en Orihuela. Y bueno, pues a partir de los muebles hinchables llegamos al rotomoldeo. El rotomoldeo es un procedimiento que también aprendo cómo se realiza y diseño esta tumbona de playa, de tumbona de piscina, la tumbona de playa es apilable y además tiene la ventaja de que según apiles la arena puedes tener una posición más cómoda. Siguiendo con el rotomoldeo, tenemos esta baranda que nació como elemento solar portátil para espacios chill-out, pero que reforzándola interiormente, que se puede perfectamente porque este sistema ya ha sido utilizado en iluminación, se puede añadir a una arquitectura y con toda la resistencia que se necesita. Bueno, pues trabajar con placas solares en el elemento anterior da lugar a que yo me plantee que las farolas solares se suelen hacer con una arandela que sujeta la placa solar y pues queda un poco artificial. Y entonces al final diseño una farola que se ilumina por sectores y que además tiene la placa, la pieza de arriba inclinada. Bien, siguiendo con el rotomoldeo, Noray es un elemento que a mí me parece muy interesante para proyectos públicos, pero que aporta perspectivas interesantes para proyectos privados. Y también siguiendo con el rotomoldeo, diseño la siguiente luminaria que es descentrada y son cilindros cortados a bisel y que, bueno, pues giran, rotan y se pueden agrupar o en hileras o en cuadrados y, bueno, me gusta mucho. Bien, entonces la siguiente es, aquí entra mi contacto con la empresa Lucifer. Lucifer, que es de Chiva, Valencia, trabaja con poligut, una madera forrada de plástico. Y esta fue la primera idea, entre las dos láminas, bueno, el inicio y el final de la lámina lleva el sistema de iluminación y, bueno, pues crea un juego de volúmenes interesantes. Bien, el mobiliario urbano, pues digamos que intento aunar funciones y gracias a un material nuevo como es el IMAC y, bueno, pues al final aprendo cómo se viven los espacios públicos, cómo son las plazas y entonces creo Cheslón porque considero que, bueno, que se tienen que vivir los espacios distintos de manera diferente y, además, acoplar bicicletas. Las espátulas, bueno, pues es un elemento, bueno, en fin, muy peculiar que, gracias, es un repelador, el típico repelador que al introducirle los dedos tú puedes aplicar un poquito más, con más agilidad, bueno, pues utilizarla. Lucifer, aquí ya empieza, bueno, pues la suerte, llega a mi vida y entonces la empresa Lucifer, pues que se queda con la lámpara Spire decide editarla y es una lámpara que es una luminaria que, gracias a tener color al exterior y al interior, cambia totalmente la estética. Hay que decir que la empresa Lucifer, bueno, pues no, digamos que no es una empresa que se fije en si eres un diseñador estrella, que evidentemente no lo soy, sino en el producto. Entonces, bueno, aquello me hizo cambiar la idea de que las empresas son absolutamente herméticas o no contestan o no están y menos mal. Volta en Volta es una empresa que se dedica a hacer palés, pero diversifica la producción creando muebles de madera. Y, bueno, pues he colaborado de la mano de Vicente Calabús, que es mi mano derecha, y hemos creado una colección de mobiliario urbano. Y, por último, la botella de Oz se presentó de la mano de Stahl de Girona, se presentó en la Feria Montpellier, y es evidente que está influenciada por el hombre de lata, del mago de Oz, pero tiene que ver con esas imágenes que tenemos de los bidones de aceite de nuestros abuelos con el grifito bajo las paranecesidades de acopio.